Pero como nosotros no somos expertos en la materia deportiva, saludo a mi compañero Javier Alarcón. Javier, buenas tardes. Jus, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes aquí de primera mano en un miércoles triste de mucha reflexión por el fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Son pocos para morir, pero para Diego no. Fue una vida llena de velocidad, de vértigo, de excesos. Y creo que los rebeldes, como él, no se saben morir viejos. Me parece que al final era el momento. Tenía problemas de salud muy serios. Parece que había eludido la última circunstancia adversa, pero ya vimos que no. Esta mañana se nos ha ido este genio de la pelota, que no solamente para mí es uno de los mejores tres de todos los tiempos junto a Messi y a Pelé, sino un líder, un contestatario, un rebelde, alguien que movía masas. Se peleó con la Iglesia Católica, debatía con los papas, hacía rabiar a Abelange y a Blatter. No se presentaba en las galas de la FIFA cuando le querían premiar. Amigo de las izquierdas de Fidel Castro, de Daniel Ortega, de Hugo Chávez. De hecho, en La Habana le pagaron varias veces sus tratamientos para poder rehabilitarse. No sé si entendía muy bien el concepto, porque también, por otro lado, le encantaban las comodidades, los lujos, la riqueza, el dinero. Pero ojalá que en los últimos días, en los últimos instantes de su vida haya tenido para un poco de paz espiritual, porque siempre estaba en conflicto. A veces no sabías contra quién peleaba, pero peleaba. Y la razón es tampoco. Ojalá que este fenómeno de las canchas haya logrado un poco de reconciliación interna en los últimos momentos. Para nosotros, Gus, para esta generación, para ti y para mí, es especialmente significativo, porque en México, en el 86, se encumbró, se consagró. Ganó la final contra Alemania, cargando a todo el equipo. Cargando a una nación, porque estaba muy fresco el conflicto de los argentinos con los ingleses por el tema de las Islas Malvinas. Y, de hecho, contra los británicos, los humilla. Y hace un gol increíble, quitándose a medio equipo inglés. Ahí está, pues, la biografía de Diego Armando Maradona. En la parte profesional, todo lo que compitió lo ganó. Tú sabías que si tenías a Diego, tenías medio título. En la parte personal, una vida difícil de describir, pero también de juzgar. Se va este fenómeno de la cultura pop, no solamente del fútbol, en los últimos 50 años. Ojalá que se haya ido en paz este estupendo futbolista. Para mí, Gus, el Leonardo da Vinci del fútbol, por su capacidad para inventar con esa zurda pródiga que te resolvía lo que querías. Tú lo pudiste ver y tú fuiste un testigo de esta fantástica historia junto con todo el público que nos ve. Te mando un abrazo, Gus. Saludos a mis compañeras ahí en el estudio. Gracias. Muchas gracias, Javier. Javier, querido Javier Alarcón, un experto en materia deportiva, un hombre que ha hecho la crónica los últimos 35 años de su vida del fútbol. Y es cierto, burló a medio equipo inglés. Oye, quiero enseñarles una joya que si me lo pueden prestar. Gusto, Gus, ¿recuerdas que fui a La Lagunilla? Sí, claro. Y el domingo, pues, se dio la gran oportunidad. Oye, saludos a la gente de La Lagunilla. Quiero que vean lo que compré justamente. ¿Pero por qué lo compraste, Mónica? A ver, les voy a decir la fecha. México DF, lunes 30 de junio de 1986. Esto es en el Estadio Azteca. ¿Pero por qué lo compraste? Porque me llamó la atención y quería enmarcar esta joya. Les voy a voltar por acá. A ver, ahí les va, porque no quiero cuidar. Y aquí tenemos, miren, ¿te acuerdas de Piqué? Sí, claro, por supuesto. Sí, edición especial. Era la mascota del Mundial de México, Piqué, que era un chile. Edición especial del Mundial 86. El resumen de la mano de Dios. Esto será verdaderamente una joya, pues... Pero, o sea, a ver, Mónica, qué extraño que Mónica Noguera... Sí, sí. Uno, haya ido a La Lagunilla. Dos, que haya comprado... Ok, me dijo cuando me habló por teléfono el domingo. Me compré un tocadiscos de... Me compré una consola, sí, una consola. Pero que haya comprado un periódico cuando Maradona se corona. Maradona del 87. Así es. Así es. Qué increíble. Así es, qué joya. Y bueno... Qué padre, Mónica. Bueno, pues lo guardaremos. Me dice aquí el experto que no puedo ponerlo en cualquier luz, así que lo taparemos. No nos quiere decir en cuánto lo pagaste, ¿verdad? Tampoco. Es lo de ella, es la joya, ¿no? Es como en Austria, que está el penacho de Moctezuma. Y ahí está, en un museo de Austria, está el penacho de Moctezuma. Y dice, no, no se pueden tomar fotos y demás. Yo tengo 50 amigos que tienen fotos con el penacho. 50 amigos que tienen fotos con el penacho. Yo no, yo no, 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 yo respeté. Yo respeté. Pero tengo 50 amigos que tienen fotos con el penacho de Moctezuma. Pues yo quiero mi foto con el periódico, ¿eh? Digo, no, guardándola de vida a distancia. Por supuesto que sí. Mi querida, dice, al ratito nos vamos a tomar. Hola.